hola socráticos del ritmo acá estoy hoy día es 5 de enero del 2021 y voy a grabar el tercer tema ya en bajo tengo ahí todo casi listo casi listo para grabar así que les voy a mostrar qué modificaciones hice hoy día para la grabación que no son tantas modificaciones los micrófonos es lo mismo lo mismo que tenían los otros vídeos si no han visto el vídeo se los dejo ahí arriba en la esquina el vesta 52 que lo tengo ubicado en el mismo lugar y bajo ayuda memoria la grabadora en esta oportunidad no voy a usar este pedal voy a usar el overdrive del equipo y el lugar el único cambio que estoy haciendo en realidad el micrófono de condensador que es este road nt 1a que hoy día lo voy a poner ahí como al fondo pero apuntando directo al amplificador ahí se ve esa sería la única modificación grande digamos de este tercer tema ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? en el bajo y luego vamos a las guitarras. Nos vemos en otro capítulo de Grabando con Sócrates, el guitarrista, bajista, baterista. ¡Chao!